En lo relativo al norte de Israel, los lanzamientos de Hezbollah han sido los más profundos en casi un año de un fuego cruzado cada vez más intenso y con el temor constante de una guerra total. Según el ejército israelí, desde anoche la milicia chiita ha lanzado unos 150 cohetes, misiles de crucero y drones al norte de Israel, llegando hasta el área de Haifa, la tercera ciudad, a unos 50 kilómetros de la frontera con Líbano y a Baja Galilea. La mayoría de estos proyectiles han sido interceptados, pero hubo algunos impactos, como en Kiriat Bialik, un suburbio de Haifa que causó tres heridos por metralla y también se registraron algunos incendios. Pese a esto, Israel mantiene un tono amenazante contra Hezbollah, el ejército prometió que los ataques en Líbano se intensificarán y el ministro de Defensa, Joab Galland, aseguró que el grupo libanés está empezando a sentir algunas de las capacidades israelíes. Mientras que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, celebró haber golpeado a Hezbollah con una serie de ataques que no imaginaba y prometió que si no entendió el mensaje, lo va a entender. Es lo que algunos funcionarios israelíes describen como un intento de, con ataques más fuertes, forzar a Hezbollah a aceptar un acuerdo diplomático. Sin embargo, las acciones israelíes de esta semana han acercado la posibilidad de una guerra abierta que la enviada de la ONU en Líbano calificó de inminente catástrofe para Medio Oriente. Aunque la meta declarada por Israel es el regreso de unos 65.000 desplazados del norte, en lo inmediato se ven afectadas las rutinas de los habitantes desde Haifa hasta la frontera. En esa zona, al menos hoy, las escuelas han sido cerradas, las reuniones se han limitado y solo se ha permitido abrir a lugares de trabajo con un refugio cercano. En tanto, el Ministerio de Salud ordenó a los hospitales del norte que muevan su actividad a las zonas blindadas y que cancelen las cirugías opcionales.